Y en toda Colombia el sector de la salud se ha visto vulnerable ante acusaciones, críticas y hasta agresiones. La Policía Metropolitana de Bucaramanga se ingenió una estrategia para proteger a los que luchan día a día contra esta pandemia. La policía se tomó las instalaciones de La Foscal en Florida Blanca para llevar un mensaje y dar una herramienta importante a los héroes de esta pandemia, todo el personal de salud. Dieron a conocer la aplicación de la policía. Es una estrategia increíble, es una estrategia que nos permite estar, primero sentirnos más respaldados, segundo romper esos miedos y inseguridades que a veces nos da cuando salimos a trabajar. Esta aplicación nombrada Red de Participación Cívica permite tener un botón de pánico y alerta a todas las patrullas del sector con ubicación GPS. Es una aplicación exclusiva para ciertos sectores, tiene un botón de pánico dentro de sus características más relevantes y este botón de pánico permite una conexión con nuestro número único de emergencia, el NUSE, que es el 123. Y allí podemos atender de manera inmediata cualquier requerimiento que presente el sector de la salud. El plan Baliza también estará en funcionamiento. Significa poner un vehículo de la policía estratégicamente cerca a un centro de salud para hacer más inmediata la intervención. Me parece que el trabajo que está haciendo la Policía Nacional en este momento es muy importante. Nos genera seguridad, nos genera tranquilidad para poder ejercer la profesión. De igual manera, miembros de la Sijín en redes sociales se encuentran haciendo averiguaciones de personas o perfiles falsos que usan para amedrentar al personal de la salud. Ha sido maravilloso para darle protección al cuerpo médico, a las enfermeras, a los paramédicos, que en última son los héroes de esta pandemia, son los que están al frente de los pacientes, son los que corren el riesgo de contaminarse. Los miles de trabajadores de la salud de todo el área metropolitana ahora se pueden sentir más seguros.